Dos de tres, dos de tres, dos de tres no? Dos bravos, dos de tres. Dos de tres, dos de tres. ¿Está el médico ya? ¿Está el médico ya? ¿Está el médico ya? ¿Vale ya? ¿Ya están? ¿Vale? Esquinas fuera. ¡Vamos! ¡Vique! ¡Vique! Segunda fuera. Esquina fuera. Segunda fuera. Buenas noches chicos, ya saben, ¿no? Apenas está empaquetado en dos rounds de tres minutos. En cima, normal. No suelo, pega solamente el cuerpo y grappling. ¿Alguna duda? ¿Duda? Todas las llaves, ¿vale? A tu esquina. En la cervical. En la esquina no se puede. En la cervical no se puede, por favor. ¡Cuidado Juanito! ¡Juan! ¡Primer asalto! 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 Cójalo, cójalo, aquí, fuera de ese rincón, ahí, pie delante yo dice, su pie delante, su pie delante, controlo, 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 hijo, ahí, controlo, ahí está el necesito con low kick, hijo mío, con su pie delante, cuando le entra, ahí, cuando vas por ti también, cuando vas por ti, cuando vas por ti, anda muy bien, calla tu boca, con tu pie de derecha, pie de derecha, no, cuando vas por ti, ahí, no entiendo, coge, 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 muy bien, por ti entro, por ti entro, Mira el reloj, mira el reloj, tirau, tira, 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 y tu miro, pie delante, pie delante, hijo mío, cuando vas por ti, cuando vas por ti, cuando vas por ti, Dos minutos llevamos, Sergio, dos minutos llevamos Dos minutos Guardia arriba Su pierna adelante, su pierna adelante Dale Ya está el ring, ya está el ring Ya está el ring, ya está el ring, hijo mío Ya está el ring Con el otro pie, con el pie detrás Con el pie detrás, con el pie detrás Ya está el ring 30 segundos Controla cuánto entra Ahí, al otro lado Ahí 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 ¡Gracias! Oye, hola David Tu 12 combate Has peleado con los mejores aquí de España ¿Cómo te has visto aquí? Este chico pesaba mucho más que tú Este chico pesaba bastante más que yo Mucho más alto Tenía que buscar la contra porque no tenía otra decisión Bueno, ha salido lo que estaba buscando He pagado un par de peajes buenos Pero bueno, ha salido la TNV David Trayero que ha peleado con los mejores de España Ha peleado con Reynaldo Fusil, ha peleado con Enoch Solves Ha tenido una carrera muy dura En su combate número 12 Ha vuelto a dar la campanada, sigue ahí un gran luchado Vamos a intentar hacer un poco de ruido Vamos a entrenar fuerte Muchas gracias a vosotros por estar siempre aquí Enhorabuena a la gente de Valencia y a tus aficionados Muchas gracias a vosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!